La Coordinación de Educación Zonal 6 continúa ejecutando por segundo año consecutivo el proyecto piloto Mi Compu, con la entrega de computadoras a los estudiantes de los quintos años de educación general básica de las 16 escuelas que conforman el proyecto. Esta vez se realizó la entrega a estudiantes de la Escuela Julio Abad Chica. Estamos aquí precisamente para hacer la entrega de las computadoras, las computadoras que se convierten en un instrumento pedagógico para que puedan desarrollar todos los contenidos en el aula. Esas computadoras que les van a acompañar también a la casa para que los papitos, las mamitas, los hermanos mayores también puedan de alguna manera vincularse con el mundo de la tecnología. Estas computadoras, mis niños y niñas, señores padres y madres de familia, cumplen con un objetivo básico, que es precisamente honrar la palabra y el compromiso de nuestro Presidente de la República. Porque el dinero con el cual se compra las computadoras, si bien proviene de los impuestos, sin embargo, él ha determinado que la inversión se haga en el tema educativo. Este proyecto que nació por la iniciativa también de nuestro alcalde, el doctor Paul Granda, en conversaciones con el señor Presidente de la República, lograron consolidar este sueño, este sueño que se inició el año pasado. Hemos entregado 3.385 computadoras en 16 instituciones educativas de Cuenca. Cuenca, la ciudad en donde se lleve a cabo y adelante el proyecto piloto, mi compu, porque muchos cantones, muchas ciudades querían ser, llevar adelante pues este proyecto siendo pilotos. Porque este es un programa que se desarrolla aquí en el cantón Cuenca y luego se va a replicar a nivel nacional. Y lo que decía María Eugenia, mi compromiso es de lograr conseguir los recursos conjuntamente con la Alcaldía, con el Ministerio de Educación, con todos los funcionarios, para que esto no solamente quede en 16 o 17 escuelas, sino que sea en todas las escuelas del cantón Cuenca. En nombre de mis compañeros y compañeras doy las gracias por entregarnos las computadoras que nos van a servir de mucho uso para nuestros estudios. Nuevamente gracias por integrarnos a su grupo, a su programa Mi Com. Gracias. Para Telediario Pablo Marín.